No hay tierra como la nuestra, ni habrá calor más sabroso Es tan sabroso el calor de nuestra tierra maravina Que aunque a diario nos calcina, vivimos plenos de humor Nos calienta y el fervor se ven las caras sonrientes Pues vivimos felizmente aunque inclemente sea el sol No hay tierra como la nuestra, ni habrá calor más sabroso Y habrá pueblo más pocoso y que disfrute más fiestas Y haga gaita como, como, como esta para sentirse orgulloso No hay tierra como la nuestra, ni habrá calor más sabroso Y habrá pueblo más pocoso y que disfrute más fiestas Y haga gaita como, como, como esta para sentirse orgulloso Y haga gaita como esta para sentirse orgulloso Báilalo mi pueblo, póngale sabor Cual volcán en erupción de la miga y la azuliana Y el sabor que de yemana produce alefacción Y lo ardiente del tambor de nuestro ritmo pueblero Hoy pasé al mundo entero llevando nuestro folclor No hay tierra como la nuestra, ni habrá calor más sabroso Y habrá pueblo más pocoso y que disfrute más fiestas Y haga gaita como, como, como esta para sentirse orgulloso No hay tierra como la nuestra, ni habrá calor más sabroso Y habrá pueblo más pocoso y que disfrute más fiestas Y haga gaita como, como, como esta para sentirse orgulloso Y haga gaita como esta para sentirse orgulloso Exquisita sensación que da la temperatura Mezclada con la hermosura de mi querida región Palpable simulación de una vital llamarada Y es nuestra chimita amada que nos da su bendición No hay tierra como la nuestra, ni habrá calor más sabroso Y habrá pueblo más pocoso y que disfrute más fiestas Y haga gaita como, como, como esta para sentirse orgulloso No hay tierra como la nuestra, ni habrá calor más sabroso Y habrá pueblo más pocoso y que disfrute más fiestas Y haga gaita como, como, como esta para sentirse orgulloso Lleguen gaitas como esta Que muñeje calor Luis Pú a subir alante Para sentirse orgulloso